Ya estamos saliendo en vivo, ok. Nos estamos expandiendo en todos los Estados Unidos. Google tiene que tener éxito con Google Home. Lo que preocupa Google es que pueda perder el dominio del mercado en búsqueda. Si tú eres talentoso en algo, tú puedes vivir de eso. Si tú no duermes y todo el tiempo estás trabajando, te van a contratar. Siempre he hablado de que tenemos que aprovechar este momento hacer marketing digital, ya que los grandes monstruos del mercado no lo están haciendo. Yo tengo toda la maquinaria para el tema de prototipo aquí en Estados Unidos. En Argentina y en Uruguay las minas son las mujeres. En Brasil también. En Brasil también. Muchas de las cosas que dices hoy en día se van a hacer realidad. Es súper fuerte todo lo que decretas. Bueno, y le damos bienvenida a otro podcast. En este momento tenemos a alguien muy especial. Ella es conferencista internacional. Incluso ha estado en conferencias, en las famosas conferencias TED. Es también una autora, emprendedora. Es madre también. Y hoy le damos la bienvenida a Margarita Pozos. Así que aplausos para Margarita. Aplausos y Mesa también. Gracias, Jeremia. Bienvenida, Margarita. Gracias. Yo encantada de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno que estés aquí. Vamos a saludar también a las personas que nos siguen. Estamos en vivo a través del Instagram. Así que vamos a aprovechar. Yo saludo a tus seguidores. Saludos por acá. Y tú saluda a los míos. Estamos por aquí. Antes de comenzar con todas las preguntas que tenemos para ti. Durante el día estuve posteando que nos ibas a acompañar. Y personas enviaron, incluso por correo electrónico, también nos enviaron unas preguntas para ti. Ay, qué bueno. Nuestro equipo de producción nos las colocó todas más o menos organizadas. Así que vamos a comenzar un poquito. Me gustaría que le cuentes a todos los seguidores que tenemos el día de hoy, sobre todo a las mujeres, un poquito de tu historia. Sé que comenzaste hace muchísimo tiempo, incluso antes de que existiera la palabra coach. Sí. Por favor, cuéntanos un poquito. Aquí tienes tu cámara. Estamos en un podcast. ¿Sabes qué? El podcast es como el Netflix de la radio. Me encanta. Aquí puedes decir malas palabras. Sí. Si te quieres parar al baño, tú me dices, ya vengo, que voy para el baño. Es que esto es bastante orgánico. También tenemos detrás de las cámaras a Alejandro, que la está acompañando hoy, su esposo. La está acompañando Lester también en los controles. Y Gerson, que es nuestro director el día de hoy. Así que bienvenida de nuevo, Margarita. Y te dejo para que hables un poquito de cómo empezó toda tu carrera. Gracias, Jeremia. Bueno, mira, si tú me dices que te cuente todo, yo te voy a resumir. En 1972, no, mentira. Wow. Nací en Milano, soy modelo 72. Ok. No, pero sí, obviamente, yo creo que hay gente que ha tenido desafíos muy fuertes. No me quisiera comparar de pronto a gente que le ha tocado cosas muy fuertes. Pero cuando yo estaba chiquita, una nana me encerraba en un baño todos los días. Y entonces yo crecí con mucha claustrofobia. Ya. Después, mi adolescencia, como yo soy de Medellín, me tocó toda la guerra a los dos carteles. El cartel de Cali con el cartel de Medellín y todos los que somos más o menos de los 70, 60. Nos tocó vivir la adolescencia o el principio de los 20 en una ciudad que era la más peligrosa del mundo. Y nos tocó vivir cosas muy fuertes. Y cuando yo me vine a Estados Unidos, mi esposo siempre ha sido un gran lector. Y la lectura, la lectura o el desarrollo personal, porque hoy en día puedes adquirir desarrollo personal con podcasts, con videos. Pero el desarrollo personal te cambia la vida de una manera impactante. O sea, tú aceleras. Yo digo que es la máquina del tiempo. Tú puedes acelerar y lograr en un año lo que a muchos les toma 15 leyendo o aprendiendo de los maestros. Así es. Y eso es, de pronto, mi esposo ha sido uno de mis mayores mentores y él me enseñó a leer mucho. Ok. Él tenía unos negocios de carwashing, en detailing y en el lado, como dicen aquí en Miami, al lado, donde está ahí, teníamos un pequeño negocio de distribución de purificación de aire, de mercadeo en redes. Ok. Y rompimos un récord de ventas de repente a nivel nacional en el mercado hispano y nos llaman de la empresa en Tennessee que si podíamos contar cómo vendíamos. Ok. ¿Esto pasó aquí en los Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo más o menos? Hace como 24 años. Ok. Y de ahí empecé a entrenar equipos de ventas. Después me llamó otra empresa, ¿verdad? Porque leíamos mucho, aprendíamos mucho, principalmente Brian Tracy, que ahora es nuestro socio, nuestro mentor. Y empezamos a entrenar equipos de ventas en todo Norteamérica. Empecé yo, ¿verdad? Porque Alejandro se ha dedicado más al marketing y al management y a otras cosas. Y como te decía, yo no existía ni siquiera la palabra coach, que ahora, bueno, gracias a Dios hay mucha gente linda ayudando a otros. Correcto. Y existe este trend de ser coach. Pero un día, estando yo trabajando para una empresa muy grande japonesa, que compré una empresa americana, viajaba todas las semanas. Ok. Me dio un ataque de pánico en un aeropuerto. Ok. Y de ahí empecé con depresiones muy fuertes. Me puse muy flaca. De pronto, ves como todo tiene su lado bueno. Ya. No podía comer. Correcto. Muy deprimida. Me daba ansiedad de separación. Ansiedad de separación. No me gustaba que mi esposo saliera ni siquiera a trabajar. Y fue, él me empezó a leer porque siempre recurre a los libros. O sea, tú debes atacar el estrés buscando información para solucionar el desafío, ¿no? Qué genial. No quedarte patinando en el problema. Correcto. Entonces, él me empezó a leer un libro sobre inteligencia emocional que a mí me cambió la vida. Ok. Y cuando yo salí de este hueco, porque yo estaba en un hueco espantoso, yo le dije, me acuerdo, le dije, yo me quiero empezar a certificar en esto, porque a mí de nada me sirve enseñarle a la gente a vender o a hacer plata. Correcto. Si tú estás estresado, deprimido, si estás con miedo, o si a lo mejor no crees en ti. Uh-huh. Muchas mujeres que nos están oyendo hoy no creen en ellas. Es verdad. Así es. Creen que no son capaces, creen que no van a tener el apoyo, que las puertas se les van a cerrar, que no nacieron para esto y no es cierto. Nada de eso es cierto. Entonces, empecé a estudiar mucho la inteligencia emocional. Mi vida cambió y empecé a combinar, digamos, a hacer algo más holístico, donde enseñamos manejo del tiempo, enseñamos técnicas comerciales muy efectivas, que las usan muchas de las empresas Fortune 500 a través de Trace International. No, pero lo combinamos con esa parte de la inteligencia emocional. Ok. Tú estás en control total y dominio absoluto de tus emociones. Qué genial. Y esto lo hacen, pero no te interrumpa, con dueños y también con el equipo de ventas. Sí. Con los que están encargados en la venta, no solamente con dueños. No, no, lo hacemos a nivel corporativo, con equipos comerciales, equipos de líderes, a veces hasta gente operativa. Ok. Que nos piden, mira, aquí la gente de la bodega, la parte operativa se están matando, están estresados. Entonces, trabajamos con ellos mucho la parte de la fortaleza mental, que hablaba contigo, y la inteligencia emocional. ¿Tendrás alguna anécdota de alguna empresa que de repente entraste y se dieron cuenta que por causa de ese estrés le estás afectando las ventas a ellos? Claro, montones. Es que eso te cambia toda la cultura, porque cuando la gente llega angustiada, estresada, pensando que el del lado me quiere tumbar el trabajo, que la gente feliz produce más. Eso hay estadísticas que te lo demuestran. Entonces, el mejor interés de un dueño de negocio es invertir en su gente. Así es, así es. Porque imagínate, esta empresa tan linda que tú tienes y tan grande, si no hubiera gente se vuelve un coco. Sí, así es. Es una estructura. Sin tu gente no es nada. Bueno, sabes que siempre hablo con las personas, no sé si te lo comenté hoy, pero hoy lo dije unas tres, cuatro veces a los clientes que recibimos hoy, cuando yo les coloco a la orden el podcast y les coloco a la orden las diferentes salas de conferencia, y yo les pido, por favor, que las utilicen. Y siempre digo algo, como para que me logren entender, yo les digo a ellos, yo voy a pagar el mismo alquiler si ustedes utilizan la sala de conferencia o no. Ah, exacto. Y la cámara no se me va a gastar más por grabar a Margarita, o por grabar a Alejandro, o porque vengan sus hijos o sus amigos, y utilicemos el podcast. Exacto. Bueno, siempre me gusta tener mucha gente, tal vez ahorita tú me identificas a mí, si es que tengo un problema o algo, pero en mi casa no puedo estar si estoy solo. Se verá si alguien me dice, mira, me voy de viaje y te vas a quedar solo los próximos tres días, yo prefiero irme a un lugar donde tenga gente, esté acompañado. Me vengo a trabajar y trabajar aquí también solo me cuesta. Yo trato de llamar a los chicos, llamo a Peter, llamo a José, así sea un sábado o domingo. Por eso te va bien, es que nada grande se logra solo, nada. Un chico que estuvo con nosotros, también un cliente, comentó algo que me interesó, tal vez tú sabes de dónde lo sacó, y me dice que solo llegarás rápido, pero acompañado llegarás más lejos. Sí. Y es algo que me encanta repetir. Una linda frase de John Maxwell. Oh, sí, es de él. Dice, si quieres llegar rápido, corre solo, si quieres llegar lejos, corre acompañado. Ahí está, perfecto, genial. Y es la verdad, nada grande se logra solo. Mira, hay una historia que a mí me impactó mucho, de Charles Plum, él fue un piloto norteamericano de la Fuerza Aérea, y él hizo muchas misiones exitosas, pero en la guerra de Vietnam, a él le derribaron el avión, y él se expulsó con el paracaídas, y fue prisionero de guerra hace seis años. Te imaginarán las torturas, toda la cosa. Finalmente, cuando a él lo liberan, o lo rescatan, no tengo los detalles de su liberación, pero él regresa a Estados Unidos, y empieza a dar charlas motivadoras sobre fortaleza mental, sobre cómo sobrevives, ¿verdad?, en territorio enemigo cuando te están torturando, ¿verdad? Y un día ya, a una edad avanzada, le está cenando con su esposa en un restaurante, y un señor como de la edad de él le dice, no puedo creerle, si usted es Charles Plum. Lo reconoció. Sí, entonces el hombre lo abrazaba en una emoción, y él decía, bueno, es cierto que yo he dado unas conferencias, pensaba él, pero no soy tan famoso, entonces le preguntó, le dijo, mire, ¿usted dónde me ha visto?, ¿de dónde me conoce?, y le dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, le dice, yo era el que empacaba su paracaídas. ¡Guau! En pocas palabras, si él se eyectó, él sobrevive gracias a él. Este fue la persona que le salvó la vida, y él ni siquiera reconoció su cara. Entonces él dice que esa noche él no pudo dormir. Por supuesto. Y entonces de ahí en adelante, además él dijo, yo era un piloto joven y arrogante. Me imagino. Y este era un muchacho que con aquella humildad, él se acordaba que había un muchacho sentado todos los días arreglando los paracaídas, él dice, yo ni siquiera lo saludaba. Y de ahí en adelante él empezó a dar todas sus conferencias y las abría diciendo, ¿quién empacó tu paracaídas? Correcto. ¿Quién empacó tu paracaídas? Oye, la persona que te hace el café, que te trae un vaso de agua, está empacando tu paracaídas. Está empacando tu paracaídas, correcto. La dana que te cuida a tus niños, está empacando tu paracaídas. O los padres que te criaron, aquellos que te aguantaron. Por supuesto. Toda esta cuestión que a veces uno... Esos te dieron el paracaídas entero, la mochila y el avión. El paracaídas completo. Genial, genial. Genial, de verdad, todas esas anécdotas que tienes. Margarita, también voy a aprovechar, de mientras que vamos hablando, te voy dando preguntas que nos enviaron para ti. Claro. Hay una persona que está preguntando, ¿cómo ha sido el recorrido de tu experiencia como haciendo las conferencias como conferencista? Tu experiencia. Sí. ¿Te gusta? Me apasiona. ¿Te apasiona? Me apasiona. ¿Qué sientes cuando dicen tu nombre y todo el mundo aplaude y te están esperando? Cuando... Bueno, más que esa parte de cuando dicen tu nombre, porque ahí está un poquito la adrenalina, las mariposas en el estómago. Correcto. Para que tú seas bueno en algo, te tiene que apasionar. Tiene que haber un porqué más allá de fama, fotos, dinero. Correcto. Eso puede venir, ¿verdad? Pero yo siempre lo hago porque como tuve la oportunidad de tocar ese fondo tan horrible. Así es. Yo, para mí, es una misión de vida. Cada que yo estoy aquí en un podcast, en una estación de radio, en un canal de televisión, en una conferencia, yo pienso que cada una de esas personas traen sus angustias, sus necesidades, ¿verdad? Y que si algo que tú dices, que probablemente a ti te pasa aquí en el podcast, algo que tú digas puede impactar o mejorar la vida de una persona, yo me doy por pagada. Es correcto. Entonces, yo no me canso. A mí la gente me dice, yo viajo muchísimo, casi todas las semanas estoy montada en un avión. Y me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que trabajas como 16 horas al día, me estás diciendo, que hay gente que te mira como con misericordia, como, ay, pobrecito usted, ¿cómo trabaja? Y yo pienso, no, de pronto, pobrecita usted, ¿por qué? Porque yo no podría hacer eso. Yo no podría estar metida en un banco, digamos. Ahora, lindo el trabajo del banco, si es el que te apasiona. Y se respeta, correcto. Cada uno debe estar donde le apasiona. Eso a mí no me apasiona, entonces no me gustaría. Igual, a la persona que me está diciendo eso, probablemente no le apasiona lo que yo hago. Así es. Y qué rico, qué tal que a todos nos gustara hacer lo mismo. Súper aburrido. ¿Quién sería el policía? ¿Quién sería el piloto? ¿Quién sería el médico? Todos haciendo lo mismo. Correcto, así es. Genial, genial. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es el elemento que te diferencia a ti? ¿Qué sientes tú que te diferencia a ti de otras mujeres, de otros coaches que hay de repente alrededor del mundo? O sea, ¿por qué Margarita? ¿Por qué de repente...? Muy buena pregunta. Muy buena. Bueno, si te fuera a hablar a nivel corporativo. Corporativo. Te puedo decir el respaldo de una marca mundial como la de Brian Tracy. Sí, interesante. Brian es probablemente vivo, la persona más respetada. Si tú abres un libro de Brendan Burchard, si tú abres un libro, ahorita Jim Quick, ¿sabes quién es Jim Quick? El que habla ahorita de la mente y de la memoria rápida. Sí, ya, correcto. El nuevo curso de Jim Quick, ¿tú ves quién lo endosa? Brian Tracy. Tú abres un libro de Brendan Burchard y ¿a quién busca para que lo endose? Brian Tracy. Tony Robbins busca al endoso de Brian Tracy. Y Brian es mi mentor personal. Es nuestro socio. Yo me siento afortunada. Muchas veces hasta uno dice... Te cuesta creerlo. Sí, me cuesta creerlo. Claro. Entonces, a nivel corporativo, digamos, una marca y una mente maravillosa que nos respalda. A nivel humano, creo que todo lo que he vivido, no solo viví la guerra de los carteles en Medellín, sino que tuve un programa 13 años en mi bella Nicaragua, que es mi segunda o tercera patria, porque he tenido tres. Yo he vivido en Estados Unidos, en Colombia, en Nicaragua. Y era un programa investigativo, de periodismo investigativo, donde yo entré a las cárceles, entré al basurero, donde vivían 1,100 familias. Ok. He vivido muy de cerca el dolor humano. Y esas personas me enseñaron mucho. Trabajé muchos años, o sea, entrevisté y pude tener mucho contacto con los privados de libertad. Ok. Entonces, yo creo que esa parte humana es importante. Cuando tú contratas un coach, porque yo en realidad no hago coaching. Coaching uno a uno, no hago. No lo haces. No. Yo le doy mensajes a la gente en mi Instagram, en mi canal de YouTube, que se llama Margarita Pasos TV. Ok. Pero yo trabajo más a nivel corporativo o en convenciones. Ahí sí, la gente viene y, ¿verdad? Como cuando viene un speaker a la ciudad. Pero uno a uno, no lo hago, más que todo por tiempo. Correcto. Se me fue el avión. Estábamos hablando de qué te diferenciaba, pero con lo que acabas de mencionar. O sea, ¿sabes qué me pasó a mí en Guayaquil? Ajá. Estaba en el Wynham. Sí. Debes conocer algo de... Conozco Quito. Me encantó. Ah, bueno, Quito me encantó. Quiero que me inviten a Guayaquil. Sí. Quito en el Dan Carton. Pero se me ocurrió algo que de repente podemos hacer juntos un día. ¿Sabes qué? Una vez estábamos en este hotel y nosotros nos quedamos usualmente por una semana completa. Y empezamos nuestras charlas los lunes, los martes, los miércoles. Y hubo un día que no paraba de llover, no paraba de llover. Y a mí se me ocurrió hacer algo que lo llamé Corporate Intervention. ¿Te acuerdas de esa serie que se llamaba, o se llama Intervention? Ajá. Donde hay personas adictas a las drogas o al alcohol. Que la familia los agarra y le dice, bueno, llegó tu momento. Entonces, se me ocurrió hacer eso porque como estaba lloviendo tanto, ya sabíamos que no iba a venir la gente. Y yo llamé a uno de nuestros amigos que es dueño de una empresa grande. Y le dije, ¿sabes qué? Yo hago algo que se llama Corporate Intervention. Trae a todos tus decision makers de marketing, de gerencia, de ventas, de todo lo que tú tengas. Trae a la mesa. Él tenía los transportes para traerlo. Y los trajo y estuvimos ahí en una charla genial. Excelente. Unas cuatro horas. Ahí hubo fireworks, fuego artificial y todo porque uno culpaba al otro. El otro decía que era el dueño. El dueño decía que era el gerente. Sí. Pero fue algo de verdad que fue genial. Ellos están esperando que volvamos de nuevo. Sí. Pero me gustaría realmente que me acompañes. Me encantaría. Muchos podemos sumar porque cada quien tiene su especialidad. Y no estar yo hablando las cuatro horas también. Y que cada quien hable. Es algo que veo que hace falta mucho, sobre todo en Latinoamérica. En estos países donde ellos están, los veo que están en su zona de confort. Porque ellos sienten que siguen teniendo ventas, siguen teniendo ventas, pero no se dan cuenta que el mundo va a un ritmo que en cualquier momento alguien sin tener la experiencia que ellos tienen o sin tener el poder que ellos tienen en su país. Yo desde Miami, Florida, utilizando marketing digital, puedo vender lo mismo que ellos, 1500 veces más. Sí. Pero ellos no saben el poder que tiene todo lo que es el marketing digital. Voy a saludarlos por aquí. Sí, la tecnología. La tecnología. Tienen un alcance tremendo. Viva Nicaragua. Están diciendo por acá. Tenemos seguidores. Hola, Nicaragua. Seguidores de Nicaragua. Peter. Saludos. Peter Hernández. Está mandando saludos también. Que dice que está muy interesante la conversa del podcast. Gracias. Saludos a Peter. Bueno, están mandando saludos de Uruguay también, de Argentina, Colombia, fortaleza mental. Están hablando también. Algo que te están dando hasta piropos, Margarita, que es muy bella. Mosca, que por aquí está el esposo. No es celoso. No, no es celoso. Imagínate que con una persona que viaja tanto y muchas personas las admiran, nuestra pareja tiene que aprender a entender esa parte. Sí, y él sabe que yo solo tengo ojos para él. Qué bueno. Es súper interesante. ¿Cuántos libros se habrá leído él de las... Esos libros él no te los ha recomendado. Yo le digo que él debería hacer una escuela para maridos, porque es un excelente marido. Claro que sí. Me apoya muchísimo. Y eso es básico. Sí, súper importante. Todo hombre debe apoyar a su esposa cuando ellas quieren volar o estar de pronto en una posición donde van a estar más expuestas al público. Correcto. La radio, la televisión, un podcast, ser influencers, bloggers, y es muy importante el apoyo de tu pareja. ¿Sabes qué? En Ecuador me pasó también que... ¿Tú eres celoso? Yo... Sí. Ya la pensaste. Lo que pasa es que no tengo tiempo para celar. Ah, bueno. Si yo tuviera tiempo... ¿Sabes qué? Puedo decir, sí soy celoso cuando tengo el tiempo de celar, pero cuando estoy metido aquí las 16 horas, pero si tengo una hora que estoy afuera y se meten con lo mío, claro que sí. Sí, sí, sí. Voy con todo. Incluso, este... Sé que hay... También yo celo a mis hijas. Y también celo a mis... ¿Sabes qué me mata? Que se metan con mis compañeros de trabajo. Yo no los llamo empleados, pero mis compañeros de trabajo, se meten con ellos. Te juro que el corazón se me acelera, se me va el aire, se me bloqueo. Porque se vuelve en tu familia. De verdad que sí. Claro. Y también siento, tal vez tú lo debes saber más del tipo profesional, pero siento también que es como... Yo también los amo. Es un tipo de amor. Pero por supuesto, se vuelve en tu familia. Correcto. Sí. Correcto. Mira, algo muy interesante. Y lo celo muchísimo. Sí. Qué bueno. Te cuidan. Si alguien viene a nuestro... En inglés, get out of my crib, o salte de mi cuna, no se metan para acá, porque de verdad que sí voy con todo. Buenísimo. Me encanta. Oye, no, que me encantó eso que dijiste de Guayaquil. A veces tú estás haciendo un evento y te llueve. Sí. A nosotros nos pasó esta mañana. ¿Te pasó? Sí. ¿Y qué pasa? Mira, hay algo que se llama la persona con la que tú más hablas. Y esto es lo que yo de pronto más me apasiona enseñarle a la gente. ¿Quién es la persona con la que tú más hablas? Conmigo mismo. Exacto. Y me respondo. Sí. Bueno, claro. Me hablo y me respondo. Y no pienses que estás loco. Correcto. La persona con la que todos más hablamos es con nosotros mismos. Así es. Pero mucha gente me dice, con mi esposa, con mi vecina, con mi amiga. No. Pero aquí tenemos uno que habla y se baja y discute con el mismo que José. Bueno, excelente. Pero así llega a conclusiones buenas. Él dice que una vez, él mismo se puso a pelear con el mismo y se bajó en un semáforo y empezó a gritar. Y él le dice, oye, José, ya estabas pasado. Sí, sí, sí. Bueno, es el diálogo interno. El diálogo interno es la base de las emociones. Te ayuda también muchísimo. Totalmente. Es que cuando tú entiendes, mira, tú tienes aquí un locutor 24, bueno, no 24 horas, cuando estás dormido se apaga. Ya. Pero esa voz no se apaga nunca. Y tú tienes aquí un locutor. Qué interesante. Sí. Y a ti nadie te dijo, te enseñó a tener conciencia de esa voz. Ya. Entonces, esa voz, como yo, hay gente que la tiene sintonizada en Radio Miseria de las 6 de la mañana. Ya. Y entonces, ¿qué perecerá trabajar? Ya. Mi marido, ¿cómo está de viejo? ¿Cómo estoy de arrugada? ¿No me gusta esta comida? ¿No me gusta el tráfico? ¿Qué pereza que está lloviendo? Cayó un misil en Irak. Sí. Murieron 500 personas. Así, porque se desayunan noticias. Noticias. Y se ponen a darle vuelta y si eso pasará aquí. Sí, es correcto. Yo le digo que hay un terrorista, que no es ISIS, ISIS, sino ISIS. Y si nos bombardean a nosotros. Y si mi marido me pone los cuernos. Y si a mi papá le da cáncer. Así es. Y el 95% de las cosas negativas que te imaginas nunca suceden. Es correcto. Entonces, Tony Robbins dice, el positivo muere una vez, el negativo muere mil veces. Pues, gente que me dice, ay, si me votan del trabajo, ya te votaron. Entonces, cuando te votan, preocúpete por eso. Ahorita, preocúpate por hacer un buen trabajo. Así es. Yo, en lo particular, no escucho noticias. Yo tampoco. Hace ocho años no veo noticias. Nada. Cero, cero. Cero, 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 cero. Trato, tal vez, de colocar las noticias cuando pasa, cuando hay una tragedia. O, por ejemplo. Algo muy relevante también. Hoy me llamó la atención, cuando ustedes venían en camino, de que había pasado algo en Auquichobi, porque ustedes iban a agarrar esa vía. Le comuniqué a los chicos y toda la cuestión. Hasta ahí llego yo, pero de verdad, creo que no voy a solucionar nada al saber de que en Israel murieron 15 personas y qué va a pasar aquí, qué pasa con el famoso misil coreano que se lo activó, que le cayó en el patio. Creo que son cosas que también, mientras vayan pasando por nuestra mente, algo malo se va quedando y le están metiendo cosas negativas. Yo escucho mucho podcast también. No sé si conoces a Gary Vee. Escucho muchísimo de Gary Vee. Esta noche se los voy a dar. Sí. Y hablamos dentro de una semana a ver qué tal. Excelente. Así como tú me diste hoy varios, y Alejandro también me mencionó de algunos. Gary Vee es súper, súper, súper positivo. Siempre está súper activo y él hace un gesto que dice, él siempre está con los oídos tapados. En esto ya me enteré de que supuestamente hay alguien que es nuestra competencia. Por ese momento le presté atención, le dije, ah, bueno, ¿y qué es lo que hacen? Pero hasta ahí, yo no me voy a concentrar, aunque sé que justamente Brian Tracy dice que la competencia tiene que estudiarla muy bien al estilo militar. Sí, pero no es para que te amargue. Correcto, pero yo no me voy a dar mala vida, ni me voy a amargar. Y voy a decir, no, ¿por qué ellos están haciendo esto y nosotros por qué? No, o sea, yo voy para adelante, eso sí, voy duro y... Si eres bueno te van a copiar siempre. Correcto. Eso es bueno. Y justamente nos enteramos de ellos porque pasó eso. Están tratando de meterse en nuestra cuestión, a ver qué hacemos nosotros, a ver por qué lo hacemos, o sea, y cuando siento eso, los chicos me han dicho, es bueno que nos copien. Claro, habla muy bien de ti. Si nos están copiando, algo bueno estamos haciendo. Sí. Mira, y es que en cada situación existen dos cosas, esto es muy de Brian, el hecho y tu actitud. Entonces, a ti te chocan el carro nuevo, dime que tú me dices que te gustan los carros, te sacas un carro nuevo ahí en The Collection, y el día que lo sacaste, pum, te chocan. Sí. Tú puedes tirar la gorra, gritar, revolcarte, insultar al hombre, te puede dar gastritis, y eso no va a enderezar el carro. Nada, para nada. No. Para nada. Entonces, tú no puedes controlar, no debes enfocarte en lo que no puedes controlar. Tú no puedes controlar la lluvia, tú no puedes controlar la actitud de otros, tú controlas tu actitud. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Está lloviendo. Sí. Hagamos un corporate intervention, ¿verdad? Eso es lo que hace una persona de alto desempeño, una de bajo desempeño se pone a llorar. No sé si te pasa o lo has hecho, yo trato de hacerme mi propio currículum. Ajá. Yo no digo, o sea, trato de evitar, de decir, voy a experimentar con usted. Y yo digo, no, yo hago corporate interventions y ahora quiero invitarlo a usted. O sea, yo ya me imaginé y di a entender que yo lo hago todo el tiempo. Excelente. No es que voy a probar con usted a ver qué es lo que pasa. Trato de hacerme, la primera vez que me contrataron por un trabajo fue para ser chofer. Yo ni siquiera sabía manejar de cambio y ahí aprendí. Sí. De verdad que, o sea, uno trata siempre como de decir, sí, sí puedo, sí puedo y después vemos cómo lo resolvemos. Y todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal al principio. Es verdad. Todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal al principio. Vale, vale, vale. No, y en el caso de cuando me contrataron para ser chofer y no tenía licencia y no sabía manejar y los primeros tres días no manejé, lo que me comentaste antes. Ajá. De repente te preocupas por algo. Sí, y ni sucede. ¿Qué no va a pasar? Sí, ni sucede. ¿Qué no va a suceder? De repente lo rechazas. Sí. Lo contratan a él y fíjate, no manejó. Sí. Y uno dice, wow, eso me pasó solamente a mí. También veo personas que todo el día se levantan diciendo, ¿qué me va a pasar hoy? Y yo sé que algo malo me va a pasar. El diálogo interno, ahí está. Wow. Y andan con esa nube gris y yo les digo, pero si lo sigues decretando, lo que uno dice es súper fuerte y a veces a uno le da miedo porque yo hoy en día cuando veo hacia atrás, muchas de las cosas con las que yo soñaba, hoy en día ya las tengo. Entonces también digo, ¿qué tal que hubiese pensado mal? O sea, cuando uno trae esos temas negativos, todo lo que tendría hoy también sería negativo. Bueno, es que esa es una de las leyes mentales. La ley de la atracción, que tristemente la han esoterizado mucho. Ok. Te dicen que si tú piensas en dinero, el universo, no es el universo, es que tú tienes una máquina muy poderosa aquí, entonces tú tienes un filtro que se llama sistema reticular activo. ¿Te ha pasado que tú compras un Audi y de pronto todo Miami anda en Audi? ¿Te ha pasado? Sí. No es que ahora hay más Audis o Volkswagen o Hyundai, es que ahora tú los ves porque el filtro... Concentrado más ahí. El sistema reticular activo solo te deja ver lo que es importante para ti. Perfecto. Entonces si tú pasas diciendo, me voy a ir a la quiebra, me van a botar del trabajo, te pueden pasar las oportunidades por la nariz y no las vas a ver. Te vas a concentrar en lo que estás llamando. Claro, claro. Correcto. Tú no ves el mundo como es, tú ves el mundo como crees que es. Es como esas mujeres que dicen, todos los hombres son desgraciados, son igual. Eso le puede bajar el príncipe azul del cielo a caballo blanco y solo defectos le va a ver. Siempre. Sí. Tony Robbins dice algo interesante que la mente es tan fuerte que cuando uno se levanta en la mañana, uno dice, me voy a cepillar y tú vas y te cepillas. Tú no te cepillas y después piensas, me voy a cepillar. Y después tú dices, me voy a tomar un café, vas y lo preparas y te tomas el café. O sea, que fuerte es la mente que todo lo que... o sea, todo lo... Primero lo pensamos aquí y luego tomamos acción. No solo, tú piensas, sientes, luego actúas. Y luego actúas. Ese es el orden. Entonces, si tú te sientes mal, estás pensando mal. Ahí viene el problema por el que yo terminé deprimida y ansiosa y con ataques de pánico. Porque yo todo el tiempo estaba pensando que algo malo me iba a pasar, que algo malo le iba a pasar a mi hija, todavía no tenía mi hijo chiquito, que algo malo le iba a pasar a mis papás. El easy. O sea, era una nube negra. Y si pasa esto y si pasa lo otro. Easy, easy, easy. Y lo alimentabas. Y lo alimentaba. Es como un... eso se llama un pena. Las penas es un pensamiento negativo automático. Él te viene, como que si se te para un gallinazo aquí, un sopilote, un... Tú no lo vas a sobar y le vas a poner nombre, ¿no? Correcto. Tú lo espantas. Lo espantas de inmediato. Pero muchas veces nos viene ese pensamiento negativo. Y lo alimentas. Y si este negocio que empecé no funciona y empiezas a sobar el gallinazo o el sopilote o el Laura Tiñosa, en todos los países le dicen diferente, el cuervo. Y ese se va a engordar ahí, te va a hacer nido y te va a hacer caca en la cabeza, ¿verdad? Claro, así es. Entonces, hey, para afuera, yo puedo, ¿por qué me va a ir mal? Y esa misma energía que estás enfocando en preocuparte, enfócate en buscar soluciones. Sí. ¿Cómo puedo llegar a mi meta? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿A qué libro puedo leer? ¿Con qué recursos cuento? ¿Quién es un experto en este tema? Es la misma energía que estar pensando, ¿y si me va mal? ¿Y si me voy a la quiebra? ¿Y si pierdo la plata que invertí? Así es. ¿Cuántas horas duermes al día? Pocas. Siempre estás ahí. Cuido mucho mi descanso. Ok, es muy importante, ¿no? Sí, y porque a veces paso hasta cinco días, ocho horas seguidas entrenando gente. Entonces, tienes que tener una claridad mental. Claro. He escuchado que de repente cuando utilizamos mucho el cerebro, el cuerpo te pide dulce. ¿Has escuchado algo de eso? No, y espero que no, no. Espero que a mí que no me pida dulce. Te lo dejo como tarea porque sí lo he conversado con personas que me han dicho la explicación de que a veces el dulce, sí, a veces cuando le metes muchísimo o entrenas a muchas personas o a mí me pasa a veces cuando tengo tener tres o cuatro clientes en un día que son de dos horas cada uno y uno tiene que explicarle todos los Estados Unidos, cómo vivir acá. De verdad que a veces me provocan que me quiero comer. Es algo dulce, todos los chocolates o los caramelos, es algo súper interesante, como que el dulce te... Ten cuidado, no te metas en esa creencia. ¿Verdad que no? No. ¿La cambio? Claro, cámbiala. Toma agua. Agua. Sí. El agua, mira, el cuerpo es creo que 70, 80, 70% agua. La mayoría de las veces cuando estamos cansados lo que estamos es deshidratados. Deshidratados. Sí. El agua, si tú estás cansado, trata de no tomarte un café, sino dos vasos de agua y tú me vas a contar un cuento. Es que se te dispara la energía. Diferente. He escuchado que un vaso de agua también antes de dormir te puede salvar de un infarto. Sí. Incluso también cuando te levantas, dice que lo primero que uno debería tomar es agua porque hay ciertos minerales que tienes todavía. El agua es vida y dormir deshidrata también. ¿Has escuchado de la urinoterapia? Sí, pero eso no me animo yo. No te animo, ¿verdad? Que se toma su propia orina. Sí, sí, que dicen que te tomas el primer orina de la mañana porque tiene los minerales y está no sé qué. Sí, es algo súper... Paso, paso, paso. Hay un libro de... ¿Tú te lo vas a tomar? No. Dile ahí a mi gente que te vas a tomar. No he hecho el intento, no he hecho el intento. Saludos. No intenten eso en casa, niños, por favor. Pero hay un libro. No, 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 hay toda una ciencia. Vamos a darle esa tarea a Alejandro para que no diga después si se lee ese libro. Y esta persona dice que tiene como 90 y pico de años y parece de 60. Mira. O sea, que es algo... Y dice que se debe a esa famosa terapia de la urinoterapia. Yo iba a hablar. Yo, sin embargo, creo que la naturaleza es sabia o el poder superior, ¿verdad? Yo, en mi caso personal, yo creo en Dios y yo digo que... Bueno, Dios hizo eso como deshecho. ¿Para qué lo voy a volver a meter? Yo prefiero tomar agüita. Tiene sentido. Sí, pero sí he oído y sé que hay gente que lo hace, claro. ¿Cómo llegaste a Brian Tracy? ¿Cómo surgió ese...? Siempre lo admiré, siempre lo leí, siempre lo estudié. Y en un momento Alejandro, que está siempre devorando información, porque yo leo bastante, pero no a la velocidad de él, me dijo, creo que hay una oportunidad que podemos representar a Brian Tracy en español. Yo le estoy hablando con una persona en Vancouver, él ya lo llevaba como pisándole los talones. Entonces, hicimos como dos viajes a Vancouver, nos reunimos con el socio de Brian, le mostramos nuestro currículum. Y finalmente logramos hacer esta sociedad, que originalmente nosotros traducíamos todo el material de Brian al español y quedaba en manos de ellos. Pero finalmente lo terminamos nosotros trabajando toda la parte hispana. Ok. Y ahorita estamos montando la universidad online, donde mucho del contenido va a ser el contenido de Brian Tracy en español, ¿verdad? Y bueno, empezamos, digamos, ellos nos confiaron un poquito y después nos confiaron más y después nos confiaron más. Ahorita estoy escribiendo un libro con Brian. Qué bueno. Que sale, si Dios quiere, el 30 de junio de este año. Es sobre el éxito y sobre la excusitis. Ok. Excusitis. Excusitis, una inflamación de la glándula de las excusas que causa la muerte del éxito. Está genial esa. Excusitis, ¿escucharon? Excusitis aguda. Excusitis aguda. Sí. Bueno, hoy estamos aprendiendo muchísimo. Aprendimos excusitis, aprendimos el easy. El easy, el diálogo interno. El diálogo interno. Y si me pasa esto, y si me cae el techo encima. Tú controlas tus pensamientos, controlas tus emociones. Si tú te sientes mal, te sientes estresado, estás pensando mal. La baja autoestima, mujeres, mujeres que me están viendo, que sienten que no pueden. Mujeres, mujeres. Que no pueden. Aquí le coloco a Margarita. Eso empieza en el diálogo interno. Si tú te dices, yo no puedo, yo soy poca cosa. No importa lo que nadie haya dicho de ti, lo importante es lo que tú crees de ti. Así es. Fíjate, a Walt Disney le dijeron, lo votaron del primer trabajo y le dijeron que él no tenía imaginación. Que no pueda dibujar. ¿Te imaginas? A Walt Disney. ¿Qué tal que se la hubiera creído? Nació el mismo día que yo, 5 de diciembre. Y hubiera dicho, ah, yo no tengo imaginación, entonces yo me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué importa que la gente te diga que no puedes? El problema es cuando tú te dices a ti mismo, no puedo. Ahí sí tenemos un problema. O sea, a Oprah también le dijeron que no podía. Claro, a Oprah le dijeron horrores. Tuvo un novio que le dijo que ella le faltaba, ¿qué era? ¿Te acordás? Ella contó el cuento una vez en un programa, a mí me dio mucha risa. No, ¿qué novio? Salió con este hombre una vez y le dijo que a ella le faltaba carisma. Imagínate. Sí. A Oprah. A Oprah. Entonces, a toda la gente que está arriba, mira, críticos te van a sobrar. Siempre. Siempre. Siempre, siempre. Y entre más arriba vayas, más te van a criticar. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? Si tú vas con un celular a una fiesta, tú puedes grabar a la gente que está bailando, que se está divirtiendo, ¿verdad? O puedes grabar al borracho que está ahí vomitando, ¿verdad? Correcto. A la pareja que está peleando, al que no le gustó la comida. ¿A dónde vas a enfocar tu celular? Y es la misma fiesta. Claro. Y tú te puedes traer unas imágenes y otra persona a otra. Y yo digo, uy, qué fiesta tan horrible. Y la otra persona, ay, no, esta fiesta estaba buena. Así es. Igual es tu vida. Tu mente es como una cámara. ¿A dónde la vas a enfocar? Así es. En yo puedo, yo tengo estos talentos, a mí nadie me frena. Ah, es que Juancho me dijo que yo no podía. Que se friegue Juancho, ¿verdad? Eso es problema de él, porque yo sí puedo. Yo catalogo a los críticos como personas que están consumiendo mi producto. Porque si me están criticando es porque me están viendo. ¿Ok? Yo en este momento, si critico a alguien es porque yo me tomé el tiempo de verlo, de poner su canal. También a veces pienso que nuestra mente es como estas radios que nosotros movíamos con el dedo y sintonizábamos. Hay que ver en qué, en qué, en qué, en qué frecuencia estamos colocando. Si le queremos colocar en la frecuencia de las noticias negativas al día a día. Radio miseria, sí. Si le queremos colocar en la frecuencia de depresión o la del ser positivo. Todos tenemos problemas. Todos. O casos a resolver. Desafíos. Desafíos. Casos a resolver. Es un vocabulario transformacional. Las palabras tienen una bioquímica. Ok. Cuando tú dices, estoy destrozada, tú generas adrenalina y cortisol. Entonces, estoy un poquito incómoda. O tengo un desafío, tengo un reto en vez de un problema. ¿Has escuchado algo del lenguaje corporal? Claro. Escuché en algún momento en un TED, que ahorita vamos a hablar del TED, donde esta chica decía que por algo las personas cuando hacían el maratón o hacían los piques, cuando llegan, hacen este movimiento que abren las manos. Y es algo que uno debería hacer también antes de entrar a un... Sí. Yo lo hago. ¿Tú lo haces? Se llaman power poses, posiciones de poder. Tony Robbins brinca, rara, rara, y se pompea y entra durísimo. Y esta chica del TED es una profesora de Harvard. Ok. Y ella dice, estudiaron gente, por ejemplo, tú ves a Usain Bolt, cuando gana una carrera y hace así. A Bolt, correcto. Pero han puesto gente ciega, de nacimiento, que nunca ha visto a nadie hacer así. Y lo hacen. Y cuando ganan la carrera hacen así. Lo hacen. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces posiciones de poder, la mujer maravilla o Superman. Correcto. ¿Verdad? Este también. Esto lo estudió Harvard. Cuando haces así por dos minutos, tienes que sostener la pose. Tus niveles de testosterona se elevan. Se elevan. ¿Verdad? Y tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se bajan. Wow. Entonces, tú estás químicamente más preparado para comerte el mundo. Claro. Entonces, cuando tú vas a ir a esa entrevista que te da miedo, tú vas a ir a un podcast, tú tienes una entrevista de trabajo, métete al baño, al elevador, ¿verdad? Y lo haces. Y entonces, no solo el power pose, sino que encima tu diálogo interno. Claro. Que eso es lo que Tony Robbins le llama encantation, encantación. Es decirte, yo puedo, la voy a sacar del estadio, voy a hacer un trabajo espectacular. Y luego todo tu subconsciente creativo, toda tu química. Se transmite inmediatamente. Claro. Claro, en este estudio tomaron un grupo de jóvenes, ella lo habla en este TED Talk, se me va el nombre ahorita de ella, pero es una profesora de Harvard. Y lo hizo con una profesora de Princeton en combinación. Y agarraron a estos estudiantes y a un grupo lo ponían a hacer power pose sin decirles nada. Ok. Dos minutos antes y a otros los ponían en posiciones. Fíjate cuando uno está deprimido, ¿qué hace? Sí. Encoge los hombros, baja la cabeza. O cuando uno está nervioso. Incluso posición fetal, que veo que con la posición fetal es como para protegerte, para... Y eso te empieza a generar adrenalina, cortisol, ¿verdad? Te empieza a dar más angustia. Y después los ponían a hacer diferentes tasks, tareas a las personas después de hacer el power pose. Y eran totalmente diferentes los resultados. Estos eran exitosos, enfocados, seguros de sí mismos. Incluso les hicieron entrevistas laborales. Y casi siempre el entrevistador se iba sin saber con el que había hecho los power poses, porque es una persona que proyecta seguridad. Te transmite algo totalmente diferente. Y dice, yo quiero a esta persona en mi equipo. Entonces, sí. Cuéntame de tu TED. Sé que... Ah, sí. Estuviste en un TED. ¿A dónde fue? ¿Cómo fue? Ese TED lo hice en Nicaragua hace dos años más o menos. Ok. Diciembre del 2017, un año y medio. Sí, por ahí. Fue un TED sobre los ataques de pánico. Se llama... Bueno, no solamente sobre eso. Se llama Cambia tu mente, cambia tu vida. ¿Lo podemos ver en YouTube? Claro. Ahí está. Tú solo pones TEDx, Margarita Pasos y te sale. Para las personas, antes que me expliquen los del TED, que nos están viendo o nos siguen y no tienen ni idea qué es un TED. Sí. Que se escribe T de tomate. Sí. E de Ecuador. Sí. Y D de Dinamarca. Sí. Tú le puedes explicar un poquito qué es un TED. Claro, los TED son conferencias de cortas, más o menos de 18 minutos, que se han promovido por todo el mundo como ideas que vale la pena compartir. Correcto. Entonces, tú te encuentras esta profesora de Harvard que te muestra todos estos estudios que han hecho sobre las poses. Te encuentras... Muchísimos temas. Son geniales todos. Y todas son maravillosas. Es para amanecer. Hay unas muy buenas, muy buenas. Y yo tuve el privilegio... ¿De qué se trató? De hacer un TED Talk y los que se llaman... TED son los originales y luego en cada ciudad se han generado lo que se llaman los TED X. Ok. Que son como franquicias, digamos, en cada ciudad. El mío es el TEDx de Managua. Si ustedes ponen TEDx Margarita Pasos y yo cuento ahí cómo esta señora me encerraba chiquita, yo le tenía mucho miedo a los elevadores, al encierro, los ataques de pánico y cómo yo empecé a descubrir que la persona con la que yo más hablaba era conmigo misma. Y que casi todo el tiempo yo tenía un crítico interno, una crítica interna y no una entrenadora interna. Y siempre estaba pensando que lo peor iba a pasar, estaba llena de pensamientos de miedo, de no se puede, de angustia y todo eso te va generando una descarga enorme porque los pensamientos son tangibles, son químicos. Y entonces tú tienes una descarga de adrenalina, cortisol que finalmente se me empezó a traducir en taquicardia, me ardía la piel, se me iba el aire, ¿verdad? Y entonces yo, la primera vez que me dio ese ataque de pánico yo pensé que me estaba dando un infarto. Wow, qué increíble. Entonces cuando yo empecé a estudiar todo esto, gracias a un libro que me leyó Alejandro, mi esposo, que se llama ¿Qué decirte cuando hablas contigo mismo? De Chad Helmstetter, que es como el padre del diálogo interno. Ok. Yo decidí empezar a estudiar toda la parte de inteligencia emocional. Ya. Entonces ahí lo cuento en el TED Talk como en 18 minutos cómo cambié mi vida. Buenísimo. Y cómo tú puedes cambiar la tuya. De nuevo, dile a los que nos están escuchando y nos están siguiendo cómo se llama el TED tuyo. Solo pones en Google, pon TEDx Margarita Pasos. Margarita Pasos. Se llama Cambia tu mente, cambia tu vida. ¿Conoces a Victor Cooper? Victor Cooper, sí. Tiene uno parecido. Tiene uno parecido. Él es súper cómico también, súper positivo. Habla muchísimo de tener una buena actitud, actitud con C. Sí. Lo interesante que es tener una buena actitud, que suma muchísimo. Y hay personas como nosotros, que somos dueños de empresas y siempre estamos buscando una buena actitud. A veces ni siquiera vemos un currículo. Yo trato de poner esos currículos a un lado y ver la actitud de la persona. Exacto. Es algo que suma muchísimo, suma muchísimo. La actitud y la inteligencia, que hoy en día ya se le conoce como inteligencia emocional, es el 85% del éxito de una persona. 85% del éxito. Títulos, doctorado, 20 idiomas, no tienes inteligencia emocional, olvídate. Correcto. No tienes títulos, no tienes doctorados, pero tienes la inteligencia emocional, el drive, la actitud, eso es un, y ya si tienes las dos, pues igual eres un cohete que nadie para. Correcto. Margarita, ¿cómo has visto lo de las plataformas digitales? ¿Cómo, qué provecho le has sacado? ¿Cuál es la plataforma digital que más te gusta, la que más te interesa? Estoy aquí también para, si me quieres hacer alguna pregunta en el tema de digital, de redes sociales. Me encantaría. Estamos para eso. Varias, ok. Yo empecé mucho con Facebook, por mi edad, tengo 46, como les dije, soy modelo 72, ¿verdad? Estás en el primer tiempo todavía. Todavía, entera, yo estoy entera. Entonces, hasta que un día mi hija me dijo, ay mamá, Facebook es de viejos, ¿verdad? Correcto. No, ella no habla así, me va a matar. Me dice, yo no habla así, pero así lo sentí yo. Y yo digo, wow, o sea, ya estoy vieja. Me dice, no, o sea, tienes que abrir un Instagram. Entonces, ahora le estoy dedicando también tiempo al Instagram. Descubrí el IGTV. Yes. Y entonces mando muchos mensajes, ya más largos, ¿verdad? Correcto. Que antes no se podía en Instagram. Donde soy un poquito floja es en el Twitter, pero ahí voy. Ahí vas. Ahí voy. En LinkedIn sí lo usamos mucho, pero sobre todo ponemos mucho los blogs de Brian Tracy en español. Ya, perfecto. Porque es una red más corporativa. Y tengo el canal de YouTube, Margarita Pasos TV. Porque yo tengo unos mensajes pequeños de un minuto, como 300, que dice, que se llaman mensajes de vida. Perfecto. Que salen en varios países de Latinoamérica en televisión. Y son mensajitos sobre cómo vencer el miedo, sobre la exclusitis, o quién es una víctima y quién es un victorioso. Cosas así, ¿verdad? Ok. La historia del paracaídas la cuento de Charles Plum, la cuento así, ¿verdad? Son historias bonitas que te inspiran. Entonces, esas historias, mucha gente me decía, ay, la vi al aire, pero ¿dónde la puedo volver a ver? Entonces, las hemos empezado a poner en el canal de YouTube. En YouTube también. ¿Y las tienes en Instagram? Porque en Instagram, ¿cuántas tienes de estas? No. No, muchas. Las cápsulas son 300. Las cápsulas son 300 de un minuto. De un minuto. De esas tengo muchas en el canal de YouTube. No creo que estén las 300, pero hay muchas. Y en Instagram has puesto algo. En Instagram son videos que yo grabo para el Instagram porque los grabo así verticales. Pero también puedes poner, de esas cápsulas puedes poner también en Instagram. Ah, buenísimo. Aunque estén horizontales. Claro que sí. Puedes hacerlo porque fíjate que hay personas como yo que tal vez esas cápsulas no las voy a consumir por YouTube. Sí. Pero sí por Instagram. Ah, bueno, mira. Y entonces, aunque estén en horizontales, antes eso era un problema y ahora no. Sí. Y ahora las puedes colocar. Cuando las pongas en horizontal, le das clic a mano izquierda abajo. Hay una sombrita donde si le haces clic ahí, él se acomoda, se autoprograma y ahí las mandas. A ver, ¿cuándo la posteo hay una sombrita abajo? Sí, abajo a mano izquierda, en la esquina. Ok. Al hacerle clic, el video se ajusta a la pantalla. Están oyendo. Y lo vas a poder subir. Excelente. Y aparte que es un contenido súper interesante, tu contenido. Yo hice mi tarea y te he estado viendo. Hubo alguien que te comparó y me escribió y me dijo que tú eras como la Cristina Saralegui de Centroamérica. Así te colocaron. Qué lindo. Así que veo que en Centroamérica nosotros tenemos muchos seguidores. Sí. Honduras, El Salvador, Nicaragua. Nicaragua hay muchísimas personas. Sí, son bellos los nicas. Hay personas de Chontales. Sí, Chontales, claro. Un beso para toda la gente de Chontales. Chontales de Oigalpa. ¿En México has estado? En México no he estado todavía como speaker. He estado en México. Muchísimas veces. De turismo y por trabajo y con cosas de Brian, pero más corporativas. Pero me encantaría ir a dar una charla a México. Buenísimo. Nosotros creo que vamos a estar en julio, agosto. Vamos. Con mucho gusto te vamos a invitar. Nosotros tenemos algo que se llama expande tu negocio al mundo. Esto yo lo inventé por el tema de que hay personas que tienen miedo a expandir su propio negocio que están en Sudamérica, en Centroamérica o incluso en México. Y tienen muchos miedos de entrar al mercado de los Estados Unidos. Estados Unidos como un monstruo, como algo muy, muy grande. A veces yo pienso que los techos no los colocamos nosotros. Estamos hablando temprano. No, los colocamos nosotros. Así es. No, los colocamos nosotros. Estamos hablando temprano cuando me preguntaste a qué mercado nosotros atacábamos y yo te dije 7 billones de personas. El planeta es tu mercado. Hoy en día el planeta es tu mercado. Y los techos no los colocamos nosotros. Hoy estamos aquí de repente porque no pensamos en Dubái. Si hubiésemos pensado en Dubái y atraemos Dubái, 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 estaremos en Dubái. Y aquellos que pensaron en llegar al espacio, hoy trabajan en la NASA. Así que creo que volvemos a lo mismo. Bueno, lo que nosotros, ese techo que nosotros nos coloquemos, ahí vamos a llegar. Nosotros tenemos un poquito como de hambre. Así que te vamos a traer algo. Ya vi. De nuestros sponsors. Wow. Por aquí tenemos comida colombiana-venezolana. Miren esto. Y también tenemos tu comida favorita que por ahí me dijeron que era el sushi. Y Amazing Thai nos estás trayendo esta comida que es súper rica también. Gracias a Amazing Thai y gracias también a Pana. No, pero aquí me mataste. Arepas. Imagínate. Tienes arepas, tienes tequeños. Tequeños. También tienes empanadas. Empanaditas colombianas porque cuando vienen con ese color son colombianas para donde vaya. Bueno, ya no voy a usar aviones. Voy a salir rodando para todos los países. Y también tienes ahí algunos sushis que podemos. Y ya nos van a traer los platicos pláticos para que te pueda servir. Wow, qué delicia. Y poder probar esa comida que está genial. Gracias a Pana y gracias también a Amazing Thai. Oye, ¿y todo eso lo hacen en Pana? Todo eso lo hacen en Pana. Qué delicia. Es algo, para las fiestas es súper práctico. Yo he pedido esto para las fiestas. Están los famosos mini tequeños. Esto, la primera vez que los vi, los vi en el Estadio de los Marlins. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Estadio de los Marlins? Algo súper práctico. Pones tus pequeños tequeñitos acá. Y ellos también son súper ricos. Además, a mí me encantan las arepas venezolanas. Miami, tú vives en Miami. Yo sé que vives en un avión. Más que en otro lugar. Pero si decimos cuál es tu base. Mi casa es en Miami. Tu casa es Miami. Perfecto. Estás ubicada en Miami. Estamos en casa. José, ¿se es adicto de cámaras? Hello, camera. Él es muy serio. José, nunca le sonríe a las seguidoras que tiene por aquí. José, tiene un montón. Sí, siempre. José, sí, José, es soltero. Siempre le mandan. Mira, aquí me están preguntando a alguien, ¿cómo emprender sin dinero? Ingrid V. Rosales. Cuando me hacen esa pregunta, yo contesto de la siguiente manera. Para mí, una persona tiene tres cosas, de repente, tiene tres cosas que ofrecer. Tú puedes ofrecer para un emprendimiento o un negocio dinero. Y si no tienes dinero, tal vez puedas ofrecer una profesión. Y si no tienes dinero y no tienes profesión, tienes algo que se llama tiempo. Y el tiempo, para muchas personas, es muy valioso. Si alguien me aborda a mí, y yo como dueño de empresa, me dice, yo quiero aportar a Martorell o quiero hacer un negocio con Martorell, no tengo dinero, no tengo profesión, pero tengo todo el tiempo que usted quiera, yo lo contrato. De inmediato, o lo hago hasta socio de algún emprendimiento, de alguna empresa, porque nosotros necesitamos ese tiempo. Es lo que no tenemos. Pero para mí el tiempo representa mucho dinero. Y esta persona que me está diciendo, ¿cómo puedo emprender sin dinero? Ella no sabe que tiene tiempo, y para mí el tiempo representa dinero. Si ella puede dedicarle a uno de los proyectos que yo tengo parados, por falta de tiempo, dos semanas, ya eso representa dinero para mí. Tú trabajas tu idea, y si es buena, tú encuentras un socio capitalista. Correcto. En esto ya estaba escuchando a una persona parecida a Jack Ma, ¿sabes? Jack Ma, que es el de Alibaba, el fundador de Alibaba. Él es un amigo de Jack Ma, y es una persona que tiene mucho dinero en Asia, y él dice que en todas las sociedades que él arma, él siempre es el 49% socio. Hasta que una persona un día le dijo, ¿por qué usted en todas las sociedades no es el mayoritario? Él me dice, no, porque de esa manera todos quieren hacer negocio conmigo. Y todos me buscan. Y entonces tengo muchísimos negocios que soy el 49%, y de paso, el riesgo total es de él. Porque yo soy el accionista minoritario. Fíjate que él está también utilizando otra manera de ver la vida. Muchos quieren por ahí, y se pelean, pero yo quiero el 51%, y yo quiero el 60%, y yo quiero ser el socio mayor. De repente se le hace psicología inversa, ¿no? Total. Y le dice a todo el mundo, papá, agárrese el 60%, dame el 40%. Y muchos te van a buscar porque, entonces imagínate. Y las grandes ideas vienen a él. Claro. Imagínate que alguien hubiera venido con la idea de Google, con la idea de Facebook, con la idea de Tesla, de un app como WhatsApp. Entonces, es lo que está haciendo, es abriendo a que gente maravillosa, que tiene ideas maravillosas, lo vengan a buscar a él. Y él debe tener 100 inversiones, que él es el 49%. Sí. Vale más que tener dos de 60. Sí, excelente. Es algo genial. Empana, de nuevo, buenísima. Gracias, yo ya voy a probar mi empanada. Voy a hablar yo. Me da pena, que ustedes no pueden comprar. Voy a hablar yo para que puedas probar. Ajá. Ok. Tenemos muchísimas preguntas que, saludos desde Colombia. Cari, también saludos. A Ingrid, ya le respondimos. Ingrid está, es una venezolana que está en Argentina. Esperamos que con eso que yo te acabo de decir, el tiempo es muy valioso. Ingrid, yo te recomendaría que busques a dueños de empresas o en el mismo Argentina. A todos les hace falta tiempo. Si tú tienes tiempo, se lo puedes ofrecer. T. Fonseca dice que estuvo en un curso contigo. ¿En qué país? Fonseca, si nos puedes decir en qué país fue. Ella dice que eres la mejor. Fuiste coach de ellas y ella lo está afirmando por acá. Personas que dicen que nos vemos muy bien en vivo. Bueno, muchísimos mensajes de diferentes países. Después nos vamos a tomar el tiempo para poder responder. Cecilia, Cecilia nos escucha. Cecilia es una amiga de nosotros, cliente también. Ella siempre está pendiente desde Mendoza, Argentina. Lo posteé hace poco. Saludos, Cecilia. Saludos a Mendoza. Vamos a estar pronto. ¿Has estado en Mendoza? No. Bueno, yo nunca he estado en Mendoza. He estado en Buenos Aires, Puerto Madero, La Recoleta. Viene siendo La Recoleta, es como el Brickell de Buenos Aires. Ah, wow. Súper interesante. Pero en Mendoza no he estado y sabes que en Mendoza es donde hacen todos los vinos. Están todos estos viñedos y hay mucha inversión de los europeos también. En Mendoza pasa algo súper interesante que hay muchos coleccionistas de vehículos. Entonces, hacen unos rallies que es una mezcla que con los vehículos antiguos, ellos van y visitan diferentes viñedos alrededor de todo lo que es Mendoza. Qué lindo. Es algo súper interesante. Te recomiendo que de repente pongas rally de viñedos en YouTube y vas a ver todo este tema de Mendoza. De verdad que parece otro mundo. Es algo genial. Mira cuántas ideas hay para un negocio. ¿Verdad? Sí. Muchísimas. Sí. Muchísimas. Claro. Bueno, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, México. Eso. Saludos, Marisela. Pronto vamos a estar en México. Y bueno, de verdad que quisiéramos tener tiempo para saludarlos a todos. Y mira, hay alguien que está... Ah, dicen que en Misiones. Hay personas de Costa Rica también y cerca de las Cataratas del Iguazú. Guau. Ok. Qué belleza. Un beso para toda la gente maravillosa. Fíjate el alcance. Margarita, imagínate esta conversación hace 15 años. No vamos a ir tan atrás. ¿Cómo íbamos a llegar nosotros, Jeremías y Margarita, a las Cataratas del Iguazú? Sí. ¿Cuántas tarjetas teníamos que imprimir? ¿Cuántos motorizados teníamos que contratar? Para que alguien llegara a las Cataratas del Iguazú y nos pudiera ver y agarrara un teléfono y marcara a ver si nos ha encontrado. O sea, el potencial que tenemos a través del marketing digital. Sí. Ahora estamos avanzando de una manera increíble y eso hay que aprovecharlo. Sí. Y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Hay que montarse ahí. Porque hay personas que no son millennials y entonces le tienen miedo. Mira, lo que hablábamos de ideas de negocios. Mi mamá en Colombia, en Medellín, tiene una millennial que le da clases de tecnología. Ok. ¿Ves cómo la gente monta negocios? Van donde señoras de la tercera edad y les dan clases de tecnología y les ayudan a abrir sus redes sociales. Entonces ya mi mamá puede ver a los mientos. Ahí tienen un emprendimiento. Claro. Yo he ayudado a personas en Perú a dar clases de inglés y español a través de WhatsApp. WhatsApp Video, que es totalmente gratis. Sí. Hay muchísimas personas en los Estados Unidos. Tenemos 300 millones de habitantes. Sabemos que hay muchísimos latinos, pero la mayoría son anglos y están buscando practicar con personas que no estén en los Estados Unidos, que los hijos o ellos, practicar ese español. Imagínate. They're willing to pay 10 dólares la hora, 15 dólares la hora, 20 dólares la hora. Sí. Y esto lo puedes recibir en PayPal y ya tienes un emprendimiento sin enviar ningún tangible. Sí. Es un servicio que lo puedes hacer a través de tu teléfono celular o WhatsApp. Algo sencillo. Por eso para mí es tan triste cuando alguien te dice que no hay oportunidades, que no hay trabajo. Las hay, las hay. Mira, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Así es. Eso es así, ¿verdad? Sí. Un cliente me dijo eso la primera vez que lo escuchaba. Buenísima, ¿verdad? Sí, sí. Me dice, en el funeral o lloras o vendes pañuelos. Sí, exacto. Tú decides qué es lo que vas a hacer. Exactamente. Me gusta también esa perspectiva. Entonces, así es. Ideas hay. La actividad mejor pagada del mundo es pensar. Imagínate. La gente no se sienta a pensar. Fíjate, ¿qué pasó con Blackberry? En esa empresa nadie se sentó a pensar. Correcto. Y se los llevó el tren. Se los llevó. Entonces, tú pasas todo el día trabajando en automático, pero ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste a pensar? Y a poner este maquinón que tienes, a idear una idea. Correcto. Así es. Así es. ¿Quiénes son los genios de ahora? Es algo importante. Son pensadores. Pensadores, claro. Bill Gates, Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Larry Page con Google. Sí. ¿Cómo se llama el de Elon Musk, verdad? Elon Musk. Todos son pensadores. Correcto. Me encantó cuando él vende PayPal y le invierte todo a su empresa y se va a vivir alquilado. Imagínate. Algo súper interesante. Cuando otros se irían a rumbear, se irían a hacer otras cosas. Te tengo una sorpresa más. José nos va a traer una gorra, sombrero o hat de JM. Gracias, José. Ok. La puedes utilizar tú. Y me la pongo encima de los audífonos. O se la puedes dar a Alejandro también. Miren qué linda. Aquí se la vamos a mostrar para que se la pongan a nuestros señores. Espérate. Ahí tienes la gorra verde. Esa es una de mis favoritas. Antes de dártela. Jeremías. Mandé a tomarle fotos. Y hay muchas personas que se... Mira. O sea, rápido, antes de irnos. A veces lo peor que te pasa es lo mejor que te puede pasar. Por supuesto. ¿Sabes qué me pasó con esas gorras? Yo mandé a hacerle el logo a 100 gorras. Y el logo... Yo mandé varios logos, pero yo le dije al señor, el logo que yo quiero es este que está aquí. Y era el logo con mi nombre y apellido abajo. Resulta que estas personas se equivocan y colocan el logo sin mi nombre y sin mi apellido. Solamente ponen las iniciales. Y eso fue algo malo que me pasó. ¿Cuál fue el buen efecto? Que ahora muchísimas personas se sienten identificadas y quieren la gorra. No porque dice Jeremia Bartorell, es porque es J.M. Entonces tengo un cliente que se llama José Machado. Sí. Y él la quiere. Juan Martínez. Hay un sinfín. Ayer fui a una fiesta. El muchacho me la vio y me dijo, yo la quiero, yo te la mando. O yo tengo un sobrino que se llama... Correcto. Juan Mora. Entonces fíjate que a veces cosas que tú dices, ¿por qué me pasó eso? Se les olvidó poner mi nombre y apellido. Resulta que causó un buen efecto. A veces lo peor que te pasa es lo mejor que te puede pasar. Por supuesto, todo es bueno. Yo soy de las que creo que todo es bueno. Yes. The Rock, La Roca, él sufrió muchísimo porque no llegó a ser jugador de fútbol profesional. Sí. Y para él siempre lo decía cuando le preguntaban, ¿qué es lo peor que te ha pasado en tu vida? Y él se le pasaba diciendo no haber llegado a ser jugador profesional de fútbol. Y ahora él sabe que es lo mejor que le pudo haber pasado. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Ya estamos llegando al final. Nos quedan un minuto cincuenta y siete en el en vivo de Instagram. Y te voy a preguntar algo. ¿Cuál es tu libro favorito? Uy. Está difícil, ¿no? Sí. Bueno, favorito, mira. Hay muchos. ¿Quieres que te lo divida o lo puedes dividir? Dale, no divídemelo, sí. Ok. ¿Novela favorita? No leo ficción. No lees ficción. No. ¿En marketing? Yo sé que va a ser Brian. Pero hay uno, sí. Pero hay uno que se llama Guerrilla Marketing. Que no es de Digital Marketing. Ok. Pero es un tradicional. Y ahorita pedí uno de Russell Brunson, que es de Funnels. Ok. Que quiero entender un poco, pero no lo he leído. Lo pedí. Y en resumen, si tú dirías, tienen que leerse un libro ya mismo. La Psicología del Éxito de Brian Tracy. Ok. El Poder del Pensamiento Positivo de Norman Vincent Peale. Ok. Y los Secretos de la Mente Millonaria de Harv Eker, viniendo a los más modernos. Perfecto. Y 10X. 10X. De Grant Cardone. Esos cuatro. Fíjate que tal vez nos cruzamos en el 10X. Estuvimos ahí. A nosotros nos cambió muchísimo la mente. Llegamos con una mentalidad diferente de cerrar deals. Yo era muy cerrado con que mis precios son mis precios y no me los cambia nadie. Y si es 1,250 y la persona me dice, bueno, pero déjamelo en 1,200. Y dice, no, ese es mi precio hace 20 años. ¿Por qué te lo voy a cambiar? Claro, después de ese 10X, ahora cerramos deals. Y si me dice 1,200, le digo, let's do it. 1,200, ya tengo el deal, el cliente es mío. Sí. Bueno, 1,200 está bien, pero hay gente que lo quiere por 300. Ah, no, claro que no. Y cuando te regatean precio, tú elevas valor, no es precio. Tampoco hay. Sí. Ya nos fuimos en el tuyo. Acuérdate de guardarlo antes de compartir. Arriba. Arriba. Sí. Eso primero. Y después le hace share. Me encanta tener maestro. Tú sabes que me fascina aprender a mí todos los que es tecnología. Sí, todos los días. Y aprender es algo genial. Yo a veces pido madurez y eso, y aprender muchísimo todos los días. Sí. Personas que piden carros, billetes, mujeres. Conocimiento. Yo siempre digo, correcto, y con la madurez también uno ve las cosas diferentes. Estamos en la era del conocimiento, además. Sí. Voy a guardar por acá. Entraron bastantes personas. Vamos a hacer, después de guardarlo, le hacemos share también. Y nos quedamos en YouTube. Ajá. No sé si se salvo. Sí, ya. Ya está salvado. ¿Esto ahora doy share? Ya le puedes dar share. Y Margarita, está genial esta conversación, pero tenemos que despedirnos. Sí, claro. ¿Sabes qué me gusta? Que dejamos contenido, vives en Miami, y vamos a poder hacer podcast 1, 2, 3, 4, 5. Manejo del tiempo. Manejo del tiempo. Tanto que tenemos que hacer. Fue lo que más hablé cuando hablé de que tú venías, y fue lo que menos hablamos. No hablamos de manejo del tiempo. ¿Sabes qué? No supimos manejar el tiempo. Ajá. No, eso es bueno, porque entonces me tienes que volver a invitar y hablamos de manejo del tiempo. Tiene que ser que la pasamos muy bien, porque cuando uno está aburrido, uno lo que hace es mirarte y ves el reloj, y tú dices, wow, ¿cuándo se va a terminar esto? Buenísimo. ¿Verdad que sí? Sí, buenísimo. Gracias, Margarita. Gracias, Alejandro. Alejandro, no se me va a salvar. Él se va a sentar aquí en otro podcast con nosotros para hablar de todos esos libros que él tiene. Imagínate, debe tener muchísimo contenido ahí para hablar con nosotros. Claro que sí. Ojalá se anime. Gracias, Margarita. De nuevo, tus redes sociales son... Margarita Pasos en todos, en Twitter, LinkedIn, excepto Facebook, que soy Margarita Pasos Coaching. Ok. Sí, ese es lo que está. Genial. De todas maneras, lo van a poder ver abajo de este video. Van a ver todas las redes sociales de Margarita, y también van a ver todas estas recomendaciones que ella colocó de los libros. Antes de despedirnos, me encantaría que nos dijeras hacia dónde te diriges ahora. Me contaron que vas de viaje, vas a tener varios... El lunes, me voy a Panamá y a Bogotá. Panamá y Bogotá. Perfecto. ¿Tienes una página web también? Sí, pasosaléxito.net. Pasosaléxito.net. También lo vamos a colocar aquí en... Sí. Ojo que no es punto com, es punto net. Correcto. Pasosaléxito.net. También lo van a ver aquí abajo. Así que, gracias por acompañarnos. Recuerden de suscribirse a este canal. Por favor, suscríbete si me estás viendo. Para finalizar, el canal de YouTube. Margarita. Margarita Pasos TV. Margarita Pasos TV. Como la televisión TV. Buenísimo. Gracias, Margarita. Me voy a despedir por esta cámara. Trabaja mientras los demás duermen. Thank you. Estamos saliendo en vivo, ok. Nos estamos expandiendo en todos los Estados Unidos. Google tiene que tener un éxito con Google Home. Lo que preocupa Google es que pueda perder el dominio del mercado en búsqueda. Si tú eres talentoso en algo, tú puedes vivir de eso. Si tú no duermes y todo el tiempo estás trabajando, te van a contratar. Siempre he hablado de que tenemos que aprovechar este momento a hacer marketing digital, ya que los grandes monstruos del mercado no lo están haciendo. Yo tengo toda la maquinaria para el tema de prototipo aquí en Estados Unidos. En Argentina y en Uruguay las minas son las mujeres. En Brasil también. Muchas de las cosas que dices hoy en día se van a hacer realidad. Es súper fuerte todo lo que decretas.